... Han sido 12 días de un carnaval digital, un carnaval que, como os adelanté, venía con novedades que se continuarán en sucesivas ediciones. Desde las diferentes plataformas digitales hemos ofrecido tanto a cartageneros como a forasteros una ciudad volcada a la alegría, donde nuestras comparsas desarrollaron originalidad, ilusión y, sobre todo, mucho esfuerzo y trabajo, donde la ironía de nuestras chirigotas han conseguido esbozar esa sonrisa que tanta falta nos hacía. Destacar el elevado nivel que nos han ofrecido los grupos coreográficos en las diferentes bailes. No me puedo olvidar de nuestra ya consolidada gala nacional Drag Queen, que un año más ha demostrado que la diversidad y la tolerancia es un eslogan más a destacar en nuestra querida ciudad. Mil gracias a todos los patrocinadores, ayuntamientos y entidad que nos han apoyado en este año tan difícil. Quiero despedirme haciendo referencia a las palabras del pregón. Sigamos siendo responsables. Os queremos ver a todos en el Carnaval 2022. Muchas gracias, cartageneros. Muchas gracias, carnavaleros. ¡Viva el Carnaval! Buenas noches. Hoy nos toca decir adiós a un carnaval atípico y hola a la que será la gran fiesta del 2022. Es cierto que cerramos una edición difícil. Diez días con sentimientos contradictorios que hemos tratado de afrontar con la ilusión y la alegría que permite la difícil situación sanitaria que estamos atravesando en esta época. Pero sobre todo, quiero, queremos daros las gracias. Gracias por vuestra capacidad de adaptación, por esa solidaridad y esa comprensión. De verdad y de todo corazón, gracias por la ilusión y la alegría que siempre, siempre nos venís transmitiendo. Hoy no podía evitar acordarme de la canción de Celia Cruz, La vida es un carnaval, que tanto hemos tarareado y bailado y que dice Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y que hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. La gran familia del carnaval habéis demostrado en esta edición, más que nunca, que siempre, siempre estáis ahí. En lo bueno y en lo malo. En lo malo y en lo bueno. Por eso hoy no decimos adiós al carnaval, hoy le decimos hola, porque ya toca preparar el carnaval del año 2022 y sé que vais a darlo todo, lo mejor de sí. En febrero de 2022, el carnaval de Cartagena va a ser tan impresionante que dejará boquiabierta no solo a la región, sino a España entera. No perdáis la ilusión nunca ni el entusiasmo que tanto os ha caracterizado. No dejemos que el virus se apropie de nosotros y se lleve nuestra esperanza y nuestras ganas de seguir luchando. Estamos aquí, aquí estamos para seguir trabajando. Para lograr la declaración de interés turístico nacional y por muchas trabas que nos pongan en el camino, pandemia incluida, no me cabe duda que vamos a conseguirlo. Así que lo dicho, gracias, gracias de todo corazón por ser tan increíbles, por vuestra generosidad y porque siempre ponéis alma, corazón y vida con ilusión y alegría. Así que adiós a este carnaval y preparando la bienvenida al siguiente carnaval. ¡Viva el carnaval de Cartagena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!